¿Qué es la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba? Usted hasta el momento no ha podido reunirse, reencontrarse con ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted no pudo viajar a Estados Unidos? Yo no pude viajar a Estados Unidos con mi esposo y mi hija porque en ese momento me encontraba trabajando en el Ministerio de Salud Pública. Y entonces tenía que pedirle la liberación al Ministro de Salud Pública cuando aquello se encontraba, Damo D'Arteña. Luego, cuando yo presenté la carta de mi liberación para el Ministro, el compañero que se encontraba anteriormente me dijo que me cogía de 6 a 5 meses. Pero no fue así. Al sustituirlo a él, pusieron al doctor José Ramón Balaguer Cabrera y entonces dijo que tenía que esperar de 5 a 6 años. Por un motivo yo no pude viajar con mi esposo. Es decir, que tuvo que esperar qué tiempo en total para que le diesen la liberación, la llamada liberación, ¿no? Sí, 5 años. 5 años. Luego ya tiene esto que llaman liberación. Es decir, el Ministro autoriza de que usted puede salir, puede viajar al exterior. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Por qué no ha viajado a reencontrarse con sus seres queridos? Bueno, Juan, en esos momentos que yo me encontraba trabajando, me llegaron a nombrar la carta de liberación. Yo recibí dos telegramas el 22 de enero del año del 2008, que porque yo no me presentaba, que eran los dos últimos telegramas que yo iba a recibir por la parte de la embajada, por la embajada. Porque yo no me presentaba a explicar los motivos porque yo no fijaba fecha de vuelo. Yo me presenté en ese mismo MEPA, el 27, el 28, y por cola de pregunta, y el compañero que me atendió, yo le dije que yo no podía fijar fecha de vuelo porque yo me encontraba trabajando en Calú Pública todavía y el Ministro no me había liberado. Entonces me dijeron que cuando yo tuviera la carta de liberación, tenía que incorporarme. Pasaron dos años después de esto, o meses, me llegó el 11 de noviembre del 2010, la carta de liberación del Ministro de Salud Pública. El 27, yo en ese momento me fui. No me pude presentar el 26 de noviembre porque era el don de gracias de los Estados Unidos. Me incorporé viernes 27 de noviembre y presenté el telegrama que le habían dejado a mi esposo como fecha de vuelo pendiente y el chequeo médico que tenía vencido. Me recogieron dicho documento y me entregaron otro documento de fijar fecha de vuelo. Cuando me lo entregaron, me dijeron que cuando yo tuviera todo el chequeo médico, que esperara que me llamaran. A mediados del 25 de marzo del 2010, recibí una llamada que tenía que presentarme el 22 de abril para fijar fecha de vuelo. Cuando yo me presenté... ¿Del 2010? Del 2010. Cuando yo me presenté el 22 de abril, la funcionaria me dijo que no podía dar mi fecha de vuelo porque tenía que hacer una carta desde que mi esposo se fue hasta que me llegó mi liberación. Es decir, que debía explicar qué pasó durante ese tiempo. Yo le expliqué que yo me tenían trabajando 12 horas, mis compañeras me dejaban doblando, no me podía acercar a ninguna compañera mía porque la tenían amenazada que si se acercaban a mí, la podían sancionar. Es decir, represalias contra su persona en su centro de trabajo por haber pedido la llamada liberación del ministro de Salud Pública. ¿Dónde usted laboraba en esos momentos? En el policlínico comunitario Victoria de Girón en Palma Soriano. Es decir, ¿cuál era su labor ahí? Técnica de atención intomatológica. Exacto. Entonces usted explicó todo lo que le estaba pasando. Entonces yo expliqué que también no tenía, y si iba a la bodega tenía uno de la seguridad en la esquina. No podía visitar mi familia porque cada cuatro en la esquina tenía uno de la seguridad. No me daban golpe ni me marrazaban, pero no podía visitar a mi familia porque del momento que yo iba a casa de mis hermanos o algún familiar o a casa de la abuela de mi hijo, ya la seguridad iba a casa del presidente del CDR. Gracias. 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 Gracias.